Las bendiciones amados hermanos y hermanas, el día de hoy, la bendición de los cielos desciende sobre nosotros, los hijos bendecidos de Dios, hoy, Palabra de los Cielos, Marte 18 de Abril 2017, Oración Poder Personal. Definitivamente, la bendición de Dios con su mano celestial que es mano de fortaleza para nuestras vidas, el día de hoy nos acompaña, la mirada celestial bendecida de la Madre Celestial también está con nosotros, y con su mano sutil nos cuida para que podamos habitar en su bendición y en su gracia, más allá de nuestras debilidades, nuestras enfermedades, nuestras adversidades personales y desgracias. Gracias. Recuerden, amados hermanos y hermanas, está la mano de la Madre Celestial que cada día nos bendice y nos cuida. También hoy damos gracias, hay mucho por lo cual dar gracias en este día tan bendecido, Martes 18 de Abril 2017, para las naciones del mundo, hay mucho por lo cual dar gracias, porque también hoy desciende la bendición del Espíritu Santo, la bendición del Espíritu Santo hoy desciende a nuestra existencia terrenal para cubrirnos desde la pie, desde los pies hasta la cabeza. Así de simple, así de sencillo, verdaderamente hoy realizaremos una oración, poder personal, porque hoy los cielos nos invitan a la bendición del Espíritu Santo, hoy nos invita a mejorarnos cada día más, sobre todo a través del estudio, la investigación, desarrollar la tierra, el cultivo de la tierra, nuevas plantas, el desarrollo de la ciencia, para de una manera honesta, poder ir de alguna forma, progresando y avanzando en este plano terrenal, pero también las futuras civilizaciones que vendrán, porque no hay duda de que el ser humano, gracias a empresas tan poderosas como Google, YouTube, ya desarrollará tecnologías bien impactantes, hoy escuchamos la noticia de un niño, que con un tutorial de YouTube, aprendió a manejar, y el niño tiene tan solo 8 años, y sacó a su hermanita a pasear, a comer helado y regresó a la casa, sin pedirle permiso a los padres, imagínense ustedes las cosas, que hoy en día la tecnología, los cambios que la tecnología nos está trayendo a todos. Por ello, amados hermanos y hermanas, el día de hoy, estamos siendo invitados también a mejorar nuestra salud, definitivamente los avances en salud son cada día más vertiginosos, más impactantes, más importantes, por lo cual, mejorar la salud, estar atentos con nuestra dieta personal, nuestra buena alimentación, algo verdaderamente importante, en el caso de aquellos hermanos que tienen a su pareja, hermanos y hermanas que tienen a su pareja, estar pendiente de su pareja para que su pareja no se sienta desasistida, sobre todo que hoy en día con tanta tecnología, muchas parejas pueden sentirse desasistidas, solas, aún estando unidas, producto precisamente de esas situaciones vinculadas con la tecnología y el trabajo que cada día nos absorben. Hoy, en Palabra de los Cielos, somos iglesia, porque el simple hecho de nombrar a Dios, al Espíritu Santo, nos hace ser iglesia. También tenemos la bendecida presencia del Maestro Jesús, que nos acompaña, y nos ha acompañado durante mucho tiempo, nuestras actividades de estudio, de trabajo, siempre los pasos bendecidos del Maestro Jesús están allí presentes, para que podamos pisar, pero pisar un piso que ha sido bendecido por el Maestro Jesús, por sus pisadas bendecidas. También grandes maestros de la historia, como Buda, con su iluminación, marcaron el camino, marcaron el camino con sus enseñanzas, maestros filósofos como Lao Tse también, hablando del equilibrio del Tai Chi, entre otros. Por ello, amados hermanos y hermanas, hoy tenemos mucho por lo cual dar gracia. Y al hacer esta oración hoy, poder personal, una oración a los cielos para que la mano celestial de Dios nos siga manteniendo, porque sabemos que son muchas las potestades también, las adversidades, ¿ok?, que están en contra de nosotros, que están presentes. Así que tenemos que brillar más que todo en luz para elevarnos encima del fantano. Por ello, hoy, amados hermanos y hermanas, vamos a hacer oración a los cielos. Te damos gracias, Padre Celestial, hoy por nuestras vestiduras terrenales. Humildes o sublimes, te damos gracias por todas las vestiduras terrenales que nos has otorgado. También te damos gracias, Padre Celestial, por los alimentos que nos otorgas cada día para mantener vivos nuestros huesos, nuestras carnes, y que así podamos existir en Tu mano bendecida durante el tiempo que así Tú lo requieras. Respiramos y damos gracias, porque el oxígeno que respiramos sabemos que Tú nos lo has traído hasta nuestra vida. También te damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos que Tú nos traes viento celestial para nuestra existencia. De tal forma de que todas las barreras, todas las cárceles, todas las opresiones que intenten oprimirnos, Tú, Padre Celestial, con Tu viento celestial, las liberas. Hoy, unidos como iglesia por nuestras manos bendecidas en luz, sentimos relajación en nuestros párpados, en nuestras manos, en nuestros brazos, porque sabemos que las vestiduras de la Madre Celestial llegan a nuestras manos, a nuestro cuerpo, porque sabemos que las vestiduras de la Madre Celestial, vestiduras de diamante, que nos permiten mostrarnos como Sus hijos bendecidos en medio del pantano y elevarnos mucho más allá del pantano. Te damos gracias, Madre Celestial, por todas Tus obras de bendición que nos has otorgado, todos los insumos, los alimentos que nos has dado, y hoy en Palabra de los Cielos, porque somos iglesia, damos gracias también y pedimos por aquellos que se encuentran postrados, porque sabemos que también ellos tienen en sus corazones las esperanzas de levantarse, las esperanzas de levantarse, y nosotros aquí, hoy, desde Palabra de los Cielos, les extendemos nuestra palabra de oración también. Dichosos y bendecidos, en oración hoy hemos sido y que nos sentimos con nuestro corazón verdaderamente brillante en luz, brillando en luz, nuestras manos brillando en luz y nuestra mente brillando en luz, por eso damos gracias a Dios y, por supuesto, a la Madre Celestial y al Espíritu Santo que nos ha bendecido. Ahora sí, como seres de luz bendecidos, nuestras alas de diamante siendo renovadas, estamos dispuestos para seguir trayendo la obra de serenidad, de paciencia, de calma, pero sobre todo de luz a la Tierra. Recuerden, amados hermanos y hermanas, estoy para apoyarlos cada día desde www.elevacy.blogspot.com Recuerden que ser amoroso no es entregarlo todo, sino dar lo que hay que dar y recibir lo que hay que recibir, es decir, buscar el equilibrio y la armonía de Dios. Muchas bendiciones a todos. Gracias. 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 Gracias.